Hola que tal, esta vez les traigo un video que también había sido una petición sobre unas lacas de uñas y sobre todo los colores nude que el otro día en un video me vieron este, el 493 J Rose de Chanel y bueno estas lacas ya sabemos que son pues bastante caras, esta yo la conseguí por una puja en Ebay pero luego así como ustedes amigas también me dicen, ay es que tu compras por Ebay y te sale mas barato y etc entonces anduve investigando unas marcas, fui pidiendo poco a poquito a ver que tal la calidad y me parecieron la verdad que bastante bien de precio y una buena calidad me encargaron unas cuantas y antes de entregarselas pues le dije, oye déjame hacer un video primero antes de entregarlas y bueno, se los voy a hacer en dos pequeños videos, las dos marcas porque no me ha dado tiempo de hacerlas de todas porque si son bastantes pero sobre todo son colores nude de los que voy a hablar ahora, de varias marcas sobre todo hay alguno que se le parece a la de Chanel por si les interesa y lo voy a mostrar también por fotos los colores nude, ustedes saben que también me gustan mucho los colores fuertes, los diseños raros aquellos colores extraños y bueno, pero de vez en cuando también me gusta cambiar y ponerme las manos un poquito mas naturales cuando hagamos un diseño asi, tambien podemos ponerlo en el dedo gordo y solo aqui una decoracion de uñas que se suele llevar sobre todo para chicas que les gustan las cosas mas discretas pero que quieren tener un pequeño diseño, generalmente se hace aqui y se hace aqui bueno, el primero este la Chanel que vemos que es un color nacarado, rosa que tiene unos reflejos un poquito mas rosaceos no es un color plano ni un color mate pero la verdad que esta muy muy bonito resalta muchisimo las manos tanto de mujeres claras como mujeres morenas la verdad que da un buen acabado en la uña para obtener ese color podemos dar unos dos lacados aproximadamente y un top coat para mantenerlo pues relativamente una semana despues otra marca que te queria hablar es la marca Cateys que tiene una coleccion que se llama Ultimate Nudes en la cual podemos ver una cantidad de colores nudes que van a empezar desde el tipico clarito americano, blanco americano que es lo que le llaman la manicura americana en vez de francesa pero americana que empieza con un tono 020 Cotton Candy at Eiffel Tower ahi pueden ver la fotografia de la uña y el color aproximadamente pues seria este que no es el tipico color blanco, blanco ni la verdad que si te... por ejemplo para la manicura francesa tambien viene bien el 060 Monalisa is starting back que esta aqui que es practicamente un tonito mas que este pero este viene con brillitos viene como si fuera un nacar muy muy finito ahi pueden ver la fotografia aproximadamente con dos lacados se puede obtener el tema del nacar y de los brillos que puedes ver por ahi la verdad que esta bien bien bonito este color me ha super encantado como rosa muñeca cara de muñeca dentro de la gama ya pasandolo un poquito mas al rosa mas que... esta yo veo que tira un poquito mas al rosa esta el 010 Dance Like a Prima Balerina un color el que llaman color barbie asi de la piel de las barbies o color de labial barbie muy muy bonito tambien nacarado con unos pequeños brillitos pero que con... esta si la veo yo para tres lacados tenemos aproximadamente tres lacados para que adquiere ese color tan tan bonito y tan característico otro color que es de los que mas me ha gustado porque aparte de ser rosita es mate y es mas me encantaria encontrar un labial como este color que es el 050 Moulin Rouge Light este que esta aqui bien bien bonito que esta y bueno es totalmente mate no tiene brillos tirando a rosita palo de rosa pero mas calido no tan frio como quizá los otros pueden ver ahi las fotos y despues de tambien de esta misma coleccion dentro de la gama nudes estan dos colores nudes pero mas que tirando a rosa van tirando como a marroncito asi como café con leche aproximadamente vamos a empezar por mas claro el 030 My Coffee All Light at Notre Dame esta aqui y es un color café clarito asi como café con leche y es totalmente mate este si es totalmente mate tambien y el siguiente no es mate es el 040 Petite Four As Dessert y este si es un digamos un color mas topo mas chispitas doradas no se asemeja tanto se asemeja un poquito a lo que seria el particular pero es un poquito mas suave mas mas no es tan potente tan marron como el particular y ademas tiene unas chispitas doradas muy muy bonitas bueno y luego tengo otros dos que la verdad es que no me gustan mucho los tengo ahi porque en su momento vi que estaba bonito el color pero realmente creo que no me quedan bien uno de Sense el 03 Shining Star que tambien esta dentro de la gama nude y es un color nacarado pero es que tiene mucho mucho nacar osea es nude pero demasiado demasiado nacarado y el Sully Girl el Tarte 812 yo lo veo demasiado frio para mi se me ven las manos extrañas la verdad tiene como unos reflejos morado, rosa demasiado frio para mi color de piel y que la verdad que no me sienta bien no me gusta como se me ve pero bueno se los pongo ahi por si les gusta y nada tienen la posibilidad son baratitos la verdad que todos son baratos excepto el Chanel y bueno les pongo el vendedor de Ebay por ahi y espero que les haya gustado hasta el mini review y fotografías de estos colores nude que siempre vienen bien que siempre vienen bien para tener en verano aunque sea una laquita de estas así para bajar el tono para los pies cuando esta morenito se ve la verdad que bien bonito un tonito así claro y bueno espero que les haya gustado y muchísimas gracias por escribir y sobre todo por enviar su sugerencia chao chau